Salmo 4, Paz en las Angustias Respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. Cuando estuve en angustia, Tú me aliviaste. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabe que el Señor aparta al peadoso para sí. El Señor me oye cuando clamo a Él. Temblá y no pequéis. Cuando estáis en vuestra cama, examinas vuestro corazón y acallado. Ofreces sacrificio de justicia y confía en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre vosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú llenaste mi corazón con mayor alegría que las de ellos. Cuando abundan sus granos y su moto, me acuesto y duermo en paz. Porque tú, Señor, me haces vivir seguro. Amén.